hola amigos bienvenidos al canal en este vídeo voy a estar creando este look que es con unas sombras como rosita mauve o rosita palo y quise mantenerlo como que más sutil hasta cierto punto vamos a decir así sutil porque pues tenemos el delineado tenemos los brillitos y eso es como que un pop pero vaya no quise mantenerlo muy colorido quiere hacer algo más casual algo más neutral así que bueno espero que les guste así que si quieren saber cómo hice este look quédense a ver este vídeo voy a ir con esta paleta de pink 21 que se llama actitud y voy a tomar el tono yo creo que voy primero con este cafecito y con una brocha para difuminar lo voy a empezar a aplicar en la parte externa de mi ojo y con una brocha más pequeñita lo voy a llevar también un poquito en la parte interna y si se fijan lo estoy difuminando como un circulito nada más voy a hacer una forma redonda entonces no lo voy a alargar mucho simplemente lo mantengo aquí concentrado ahora voy a estar volviendo a la paleta pero voy a tomar esta sombra rosita de aquí y vamos a ver qué tal se combinan esos colores lo voy a estar aplicando encima de el cafecito pero sin llevarlo tan arriba la verdad no sé qué esperar porque no sé qué tan bien se combinen pero espero salga algo bonito oigan neta que pink 21 cada vez me sorprende más con sus sombras son bastante buenas y siento que son muy fáciles de difuminar y la verdad siento que esas dos sombras combinaron súper bien estaba un poco nerviosa porque no sabía que también se iban a combinar pero creo que me gusta cómo se ve estaba buscando una sombra que le fuera bien para poner en el centro pero no me gusta ninguna para en el centro siento que están demasiado fuertes todas las demás y quiero mantenerlo como muy sutilito sutilito este así que me decidí por esta de aquí que esto es de la doppelgangsta de perplex esta de aquí que es doradita y encima le quiero poner un topper de esta megawatts esta es la electric y le voy a poner este topper doradito encima y a ver qué tal se ve voy a tomarla con el dedo porque siento que con el dedo siempre tienen mejor pigmentación así que la voy a ir aplicando así se ve muy padre ahorita voy a volver a las sombras con las que difumina acá arriba voy a tomar un poquito de la sombra cafecita con una brocha pequeñita y lo que voy a hacer es aplicarlo en la parte de abajo pero sólo voy a aplicar como quienes esquinas interna y externa dejando libre la parte media y encima de eso voy a aplicar la sombrita rosa la misma que utilizamos arriba y eso voy a aplicar un poquito más pegadito igual dejando libre la parte media solamente en las esquinas y con una brocha pequeñita de estos de lengüita de gato voy a volver a la sombra está brillosa que aplique en medio y la voy a aplicar en la mitad que dejé libre nunca me había hecho un look así o sea sí que lo hay pero el ponerme aquí como que brillito abajo no estoy muy segura de si sea para mí siento que soy no sé o sea tal vez lo cambie porque no estoy muy segura de esto aquí pero bueno ahorita vemos voy a aplicar unas estrellitas súper chiquititas no creo que las alcancen a ver son muy chiquitas creo que ahí se ve son unas estrellitas chiquitas y las voy a aplicar en donde aplique el brillo nada más para verme extra y les voy a aplicar donde aplique el brillo no es necesario esto pero pues se me hace un toque bonito así que voy a aplicar algunas ok amigos corrigió un poco la parte de abajo porque el plano no me convenció el brillito aquí así que decidí hacerlo completamente todo del mismo tono que que arriba y no sé si aplicar delineador o no así que creo que sí voy a estar aplicando un poquito de delineador voy a utilizar este que es de prosa pues me gusta el delineado ya me gustó como quedó con el delineado no era lo que tenía en mente porque quería que fuera como que menos sharp quería que fuera como más cute pero la verdad siento que como ya le había puesto mucho brillo y las estrellitas y todo eso siento que tenía que dar el dramatismo que necesitaba para que se viera como que bueno x me voy a poner mi rímel voy a enchinar mis pestañas y voy a estar aplicando mi rímel de im que es el mirada seductora y y también lo voy a aplicar en las pestañas inferiores hoy quiero ponerme un blush diferente porque siempre me pongo el mismo así que voy a ir ah se me cayó mi paleta no se rompió nada creo bueno se despostillo poquito uno x voy a estar utilizando este esta paleta chic rebellion de perplex y voy a utilizar el tono low key que es este como duraznito rosadito voy a tener mucho cuidado porque estos son súper pigmentados o sea vean mi brocha estaba limpia y es la primera primer swipe están bien potentes así que voy a aplicarlo con la manita muy leve para no pasarme está muy padre este color no sé por qué casi no lo uso siempre uso los mismos rubores o el mismo rubor que es el palermo de color ton está súper bonito pero ahí tengo otros y nunca uso ya me estoy poniendo de más ya tengo que parar nunca sé cuándo parar y siempre terminó como muñequita que tampoco me molesta porque siento que también se ve como que es un look pero bueno me decidí también por agregar más iluminador y agregué primero el primero que me había puesto pues les conté que era el de color tono pero me gustó este así que también lo voy a agregar muy leve este es de amorous de esta paleta así que lo voy a poner se llama you are a gem y es como un doradito siento que va a ir bien con la sombra doradita que aplique y bueno amigos este es el look terminado de labial estuve buscando pero no no me convenció ninguno así que terminé rellenándome los labios con este delineador y pues nada ese es el look me gustó era lo que esperaba pero siento que también se ve muy muy cool así que bueno espero que les haya gustado si recrean este look mandenme sus fotos o etiquétenme en instagram en facebook o en tiktok me encuentran como la yayers y pues nada nos vemos en el siguiente video bye y 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